Otro de los temas importantes que se trataron en el programa Despierta Dolores que se llevó a cabo el día de hoy, 13 de enero de este año 2022, fue el tema de los resultados del programa Guadalupe Reyes. El secretario de Seguridad Pública de Dolores Hidalgo, Rafael Hernández Gutiérrez, fue quien dio el resumen de lo que aconteció en diciembre del 2021 a enero del 2022. Bueno, aquí son los resultados generales, motocicletas inspeccionadas en todo el operativo fueron 267, vehículos inspeccionados 212, personas inspeccionadas 692, en materia de las remisiones que tuvimos por faltas administrativas fueron 97, por presuntos responsables de delitos en comisión fueron aproximadamente, bueno fueron 10 personas remitidas por otra autoridad que nos llegaron por parte de la Fiscalía de la FESPED, recibimos 7. Vehículos asegurados, asegurado al Ministerio Público del Fuero Común 2, vehículos asegurados al Ministerio Público del Fuero Federal 2, vehículos asegurados por el juez calificador, presentados al juez calificador 1, motocicletas aseguradas que se han robado no tuvimos, motocicletas aseguradas por alteraciones 1, motocicletas puestas a disposición del juez calificador 2, y entre otros resultados, puntos de control provisional 500, medidas cautelares 34, medidas de protección 103. Y bueno, esto es una estadística general, donde tenemos ahí una incidencia sobre el robo a negocio, tuvimos 8, hechos de tránsito tuvimos 7, robos a casa habitación tuvimos 13, daños a la propiedad 14, robo de motocicletas tuvimos 6, detonaciones o reportes de detonaciones, que esto es algo muy común aquí en todo el territorio municipal, nos reporta a la ciudadanía algunas detonaciones, pero la verdad es que es un tema un tanto difícil de identificar en el momento, porque pues obviamente son instantes, solamente lo registramos, si se hace el rondín, si se atiende, pero al final del día muchos son al interior de domicilios. Robos de vehículos tuvimos 5, reportes de fraude, optimaciones tuvimos 3, personas lesionadas por accidente tuvimos 6, robo a transepte en vía pública tuvimos 3, robo de autopartes tuvimos 3, abuso de confianza 5, extraviados que después aparecieron y que solamente fue a veces en plazas comerciales o en el mismo centro y se atiende el reporte, fueron 2, se recuperaron, bueno, llegaron con su familia, sobre todo niños, que son los que de repente pierden a las mamás y se les apoya ahí. Homicidios tuvimos 1, extorsiones cometidas en vía telefónica tuvimos 6, muertos por accidente tuvimos 1, robo a trascente en espacios abiertos al público 1, robo a transporte 1, y bueno, otro tipo de robos que nos hacen, fueron alrededor de 7. De ahí tuvimos otros delitos que se atentan contra la vida, la integridad 1, otros delitos que se atentan contra la libertad de las personas 1, portación y visita de armas tuvimos 1, amenazas 1, delitos contra el medio ambiente y el equilibrio 1 y muertos por enfermedad tuvimos 3. Elementos policíacos estuvieron cubriendo las festividades religiosas en diferentes comunidades como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Santa Lucía, la Caravana de Día de Reyes. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero. ¡Gracias!